Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? Cientos de veces nosotros los fans de la saga nos hemos preguntado qué hubiera pasado si uno o varios elementos de Star Wars hubieran cambiado de forma muy radical y sobre todo qué impacto hubiera tenido esto en ciertos personajes importantes de la historia de la saga. De hecho los cómics de Infinities de Star Wars Legends nos cuentan diversas historias de cómo la Nueva Esperanza, el Imperio Contraataca o el Regreso del Jedi hubieran sido muy distintos si Luke Skywalker hubiera muerto por el ataque del Wampa o si hubiera fallado épicamente su disparo en la Estrella de la Muerte. Pero quizás un qué hubiera pasado bastante sombrío sería qué pasaría si el joven Luke Skywalker que vimos en Star Wars original por una u otra razón hubiera seguido al viejo ermitaño Ben Kenobi para rescatar a la princesa Leia. Esta premisa pues cambia el hecho definitivo del viaje del héroe que tuvo Luke Skywalker y por ende si Luke jamás hubiera seguido a Kenobi jamás se hubiera convertido en un Jedi. Pero esto al mismo tiempo Masters hubiera ofrecido un destino bastante oscuro para el resto de la galaxia porque Skywalker nunca se hubiera convertido en el héroe que derrotó a Vader, a Palpatine y a todo un imperio. Y justamente Masters el canon de Star Wars en la novela de los últimos Jedi escrita por Jason Frye nos ofrece un vistazo de un futuro post apocalíptico y deprimente para la historia de Star Wars donde el destino de muchos personajes hubiera sido muy pero muy distinto si solo Luke Skywalker y Ben Kenobi no hubieran partido en ese momento crucial de la saga para ayudar a la galaxia en el episodio 4. Y este qué hubiera pasado se nos cuenta en la novela a manera de un sueño premonitorio del maestro Jedi Luke Skywalker mientras él vivía exiliado y deprimido en el templo de los primeros Jedi en Nakh Toh. Aquí pues Luke logra vislumbrar un siniestro futuro para su propio yo del pasado si nunca se hubiera convertido en un Jedi. Y él pues se sorprendería de este sueño porque lo vería como una advertencia. ¿Pero qué es lo que soñaría Luke Skywalker si su destino hubiera sido totalmente distinto al que conocimos? Pues justamente un fragmento del libro nos cuenta esto, narrado desde la perspectiva de un viejo Luke Skywalker muchos años después de los sucesos del episodio 4 viviendo como un simple granjero de humedad en Tatooine como lo fue antes que él su tío Owen Lars. Y justo ese sombrío y trágico fragmento, muy distinto a la historia de Star Wars que conocemos, nos dice justo lo que habría pasado en ese apocalíptico destino de la manera siguiente. Luke Skywalker estaba de pie en las frías arenas de Tatooine, con su esposa a su lado. La franja de cielo en el horizonte todavía estaba pintada con el último naranja del atardecer, pero las primeras estrellas habían emergido. Luke las miró buscando algo que sabía que ya se había ido. ¿Qué es que viste? Preguntó Kami. Podía oír el afecto en su voz, pero si escuchaba más también podía oír el cansancio. Un destructor estelar, dijo él, al menos eso pensé. Entonces te creo, dijo ella con una mano en su hombro. Siempre se puede reconocer a uno, incluso a mediodía. Luke sonrió recordando tiempo atrás en la estación de Toshi, cuando rompió para contarles a sus amigos sobre las dos naves que estaban en órbita justo encima de sus cabezas. Kami no le había creído, había mirado a través de sus viejos macrobinoculares antes de arrojárselos despreocupadamente y buscar refugio en los implacables soles gemelos. Vixer tampoco le había creído, tampoco Vix, pero él tenía razón. Su sonrisa se desvaneció ante la idea de Vix Darklighter, que había dejado Tatooine y había muerto en un lugar inimaginablemente lejano. Vix, quien había sido su primer amigo, su único amigo, supuso. Su mente se retiró de la idea tan rápido como si su mano desnuda hubiese desviado una cubierta de evaporadora a mediodía. Me pregunto qué quería el imperio aquí afuera, dijo, buscando en el cielo otra vez. El reabastecimiento de la guarnición en Mos Eisley apenas requirió un carguero de guerra del tamaño de un destructor estelar. En estos días, con la galaxia en paz, apenas requería un carguero de guerra. Sea lo que sea, no tiene nada que ver con nosotros, dijo Cami. Así es, ¿no? Por supuesto que sí, dijo Luke. Sus ojos estaban explorando reflexivamente las luces que marcaban el perímetro de la casa. Tal cautela no era necesaria. Ningún Tusken Raider había sido visto a este lado de Anchorhead en dos décadas. Pero los viejos hábitos morían difícilmente. Los Tusken se han ido, no queda nada de ellos excepto huesos en la arena. Por alguna razón, eso lo puso triste. Hemos alcanzado nuestra cuota imperial durante cinco años consecutivos, dijo Cami. Y hemos pagado nuestro impuesto de agua a Java. No le debemos nada a nadie. No hemos hecho nada. No hemos hecho nada, aceptó Luke. Aunque sabía que eso no era garantía de seguridad. Le sucedieron muchas cosas a personas que no habían hecho nada. Cosas que nunca se volvieron a discutir, o al menos no por nadie con algún sentido. Su mente regresó a los tiempos pasados en los que se decía a sí mismo que no debía pensar. Los droides y el mensaje. Un fragmento holográfico en el que una regia joven le suplicaba a Obi-Wan Kenobi que la ayudara. Deja en el pasado, eso es lo que Cami siempre le decía. Pero mirando a la oscuridad, Luke descubrió que una vez más no podía seguir su consejo. El droide astromecánico había huido en la noche mientras Luke estaba cenando con su tía y su tío. Temiendo la furia del tío Owen, Luke se había arriesgado, esquebulléndose de la granja a pesar de la amenaza de los Toskens. Pero ningún agente de las arenas había estado al acecho esa noche. Luke había encontrado al astromecánico fugitivo y lo había devuelto a la granja. Empujando el deslizador los últimos 20 metros para evitar despertar a Owen y Beru. Luke sonrió tristemente, como lo hacía a menudo, sobre todo por lo que podría haber salido mal. Podía haber muerto fácilmente, convirtiéndose en uno más de los temerarios cultivadores de humedad que reclamaba la noche de Tatooine y lo que acechaba en ella. Pero tuvo suerte y luego tuvo suerte otra vez el día siguiente. Los soldados de asalto habían llegado justo después de que Luke volviera de trabajar en los obstinados condensadores del Dorsal Sur. El lugar de la fuente de la irradiación de Owen y Beru, la que era suya y la de Kami ahora. El sargento estaba siendo de mantas incluso antes de bajarse de su dubac. Una banda de carroñeros te vendió dos droides, tráelos ahora. Luke se había necesitado arrastrar a los droides fuera del garage. El astromecánico chilló salvajemente, mientras el droide de protocolo seguía balbuceando que se estaba rindiendo. Habían permanecido en el implacable calor durante más de una hora, mientras los imperiales hurgaban en los bancos de la memoria de los droides. Con los soldados de asalto rehusando burdamente la petición de Owen de permitir que Beru permaneciera sentada a la sombra. Fue entonces cuando apareció el viejo Ben Kenobi, arrastrando los pies fuera del desierto con sus polvorientas túnicas marrones. Había hablado con los soldados de asalto con una sonrisa, como si fueran viejos amigos que se topan en la reunión de intercambio en Anchorhead. Les había dicho con un ligero movimiento de la mano que la identificación de Luke era incorrecta. El apellido del muchacho no era Skywalker, sino Lars. Así es, había dicho Owen, sus ojos saltando a Beru. Luke Lars. Ben se había quedado diciéndoles a los soldados de asalto que no había necesidad de llevarse a Owen para interrogarlo. Pero ellos rechazaron esa petición y obligaron al tío de Luke a entrar en el vientre de un transporte de tropas junto con los droides. Y el astromecánico soltó un último y desesperado chillido antes de que se cerrara la compuerta. Liberaron a Owen tres días después. Y él había permanecido pálido y silencioso durante el largo viaje de regreso a Mos Eisley. Pasaron semanas antes de que Luke tuviera el valor de preguntarle si el imperio los compensaría. Owen le gruñó para que lo olvidara. Luego se metió las manos debajo de los codos, pero no antes de que Luke viera que estaba temblando. Un meteorito ardió sobre sus cabezas, sacudiendo a Luke de su ensoñación. ¿Qué estás pensando ahora? Preguntó Kami. Y su voz era cautelosa. Que de alguna manera me hice viejo. Dijo tirando de su barba. Viejo y gris. No eres el único. Dijo ella. La mano estaba yendo a su propio cabello. Él le ofreció una sonrisa, pero ella estaba mirando hacia la noche. Nadie había visto al viejo Ben de nuevo, pero había rumores. Susurros sobre una nave de combate que sobrevoló los desechos de Jonlan y fuego en la noche. En Anchor Head descartaron eso como una charla de cantina, pero Luke se lo preguntaba. Las tropas en la granja habían sido reales. Así que fueron los que habían venido a la granja de los Darklighter y se llevaron a la familia de Biggs. Los Darklighters nunca habían regresado. Yaguas y gente de las arenas habían despojado su granja y luego la habían dejado enterrarse en la misma arena. Las semanas se habían convertido en meses. Los meses en años. Los años en décadas. Luke resultó tener un don para la maquinaria, una sensación de la enloquecedora complejidad de las condiciones de crecimiento en Tatooine. Y un talento para obtener buenos resultados, ya sea negociando con Yaguas o eligiendo sitios para nuevos evaporadores. En Anchor Head el chico que una vez se burló como Wormy lo llamaban más a menudo como Luke el suertudo. Cami también había visto eso, justo como había notado que Fixer hablaba mucho mientras hacía poco. Se había casado con Luke y se habían convertido en socios de Owen y Beru antes de heredar la granja. Nunca había habido niños. Una pena que se había convertido en un dolor que ya no admitían sentir. Pero habían trabajado duro y lo habían hecho bien, construyendo una vida tan cómoda como podrían tener en Tatooine. Pero Luke nunca había dejado de soñar con la chica que llamó a Obi-Wan. La semana pasada se había despertado sobresaltado, seguro de que el astromecánico lo estaba esperando en el garage, finalmente dispuesto a darle el mensaje completo. Era importante que Luke lo escuchara, había algo que tenía que hacer, algo que debía hacer. Después de que los Stormtroopers se llevaron a los droides, Luke asumió que nunca conocería la misteriosa identidad de la joven. Pero había estado equivocado. Había sido criticada por la Olone durante semanas, terminando con un informe final de que antes de su ejecución, la princesa Leia Organa se había disculpado por su pasado traidor y había pedido la unidad galáctica. Curiosamente, el Imperio nunca había compartido imágenes de esos comentarios, dejando a Luke recordar su breve visión de la princesa y preguntándose qué misión desesperada le había llevado a buscar a un viejo ermitaño en Tatooine. Fuera lo que fuera, había fallado. Alderán era ahora un campo de escombros, junto con Moncala y Chandrila, todos destruidos por la estación de batalla que había quemado las infecciones del separatismo y la rebelión, dejando a la galaxia en paz. O al menos libre de conflicto, eso era lo mismo, o lo suficientemente cerca. Se dio cuenta de que Cami estaba diciendo su nombre y no por primera vez. Odio cuando te ves así, dijo ella. ¿Parezco qué? ¿Sabes a lo que me refiero? Como si pensaras en algo que salió mal. Te engañaron y todo esto es un gran error. Como si hubieras seguido a Tang y a Bix y hubieras ido a la academia como querías. Como si estuvieras destinado a estar lejos de aquí. Cami, dijo Luke, muy lejos de mí, dijo en voz baja, alejándose con los brazos sobre el pecho. ¿Sabes que no me siento de esa manera? Dijo, poniendo sus manos sobre los hombros de su esposa intentando ignorar la forma en que ella se puso rígida ante su toque. Ahora vamos, entremos, está siendo frío. Cami no dijo nada, pero dejó que Luke la guiara hacia la cúpula que marcaba la entrada de la casa. De pie en el umbral, Luke se demoró para una última mirada hacia la noche. Pero el Star Destroyer, si eso era realmente lo que había sido, no había regresado. Después de un momento se alejó del cielo vacío. Es tras esto, Masters, que con este horrible destino de Luke Skywalker en la novela del episodio 8, que él despertaría al haber vivido en carne propia ese terrible futuro para sí mismo y para todas las personas que él quería, si no hubiera respondido al llamado de Leia y con ello jamás hubiese sido un Jedi. Porque entre las graves cosas que nos revela todo esto, es que el imperio seguiría reinando, porque la alianza rebelde hubiera sido aplastada de manera brutal por la estrella de la muerte. Ya que justamente todos los mundos claves de la alianza serían destruidos. Planetas como Mon Cala del almirante Agbar y su flota. Chandrila de Mon Modma que fue la capital original de la nueva república. O el mismísimo planeta Alderaan de Bale y Leia Organa. De hecho aquí también se nos dice que Leia Organa hubiera sido declarada traidora como lo vimos en el episodio 4 y la joven princesa de Alderaan hubiera sido ejecutada. Vaya, el hecho de que Luke no se hubiera unido a la rebelión hubiera sido un terrible efecto dominó para toda la galaxia. Uno del cual ese Luke viejo y granjero constantemente recordaba y de cierta manera se mostraba arrepentido por no haber hecho nada más. Pero parecería pues que él se bastaba viviendo tranquilamente con su esposa Kami como un destino sencillo para sí mismo. Y curiosamente a Kami, su esposa del libro, la vimos en una escena borrada de una nueva esperanza que no llegó al corte final de la película cuando el joven Luke precisamente habla con sus amigos en Anchorhead y se reencuentra con su gran amigo Biggs Darklighter. Sin embargo lo que nos dice este futuro alternativo de Luke es terrible. Ya que Luke de cierta manera vivía secuestrado por el poder del imperio pagando sus impuestos como un granjero pero también hacia con Jabba de Hoth pagando la extorsión que era el impuesto de agua de Tatooine. Es más, esa historia es tan terrible y hace sentir tan triste a uno porque Artudito claramente hizo lo imposible porque no se lo llevaran los Stormtroopers. Artu pues es el héroe que siempre fue, pero no así Luke. Y el droide chilla terriblemente para que no se lo lleven para que los planos de la estrella de la muerte no terminen cayendo en manos enemigas. Y ven que Nobi pues parece que simplemente nunca se entera del mensaje de Leia porque termina siendo Luke el que se guarda de una trágica manera ese mensaje para sí mismo porque nunca lo descubre tampoco del todo. Y esto pues termina por ser un catalizador para que el viejo Jedi solo lo proteja de los mortales Stormtroopers que hubieran asesinado a sus tíos. Sin embargo Obi-Wan termina viviendo como un ermitaño y días después solo se escuchan rumores de una especie de batalla cerca de donde vivía Kenobi. Parece pues como si el imperio hubiera buscado el rastro y muy probablemente Darth Vader junto con algunos Stormtroopers hubieran acabado con la vida del viejo Jedi. Es así que como podemos darnos cuenta este que hubiera sido sería una historia sombría y sumamente oscura. Una que nos da un claro indicio de que hubiera pasado también si Darth Vader y Palpatine hubieran ganado la guerra. Y como podemos darnos cuenta no es una historia para nada placentera por los trágicos resultados que trajo para toda una galaxia. Pero si también te interesa conocer 13 datos raros y curiosidades sobre la Orden Jedi unos que probablemente no conozcas Master esa única historia te la dejaré aquí en las pantallas finales así también como otras aventuras sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden Master de Star Wars nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo la sombra del imperio.